¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bienvenido a nuestra lección número 21. Hoy vamos a trabajar con una revisión de la unidad 6. Y ahora vamos a seguir trabajando con la unidad 6, vamos a hacer como una revisión de algunos conceptos y vamos a tener que hacer una actividad que para mí es una actividad que ustedes van a tener que producir y es que crear su propio diccionario. Vamos a empezar a hacer eso, espero que les guste. La idea es esta, entonces vamos a hacer actividades de repaso y la semana que viene vamos a hacer como una pruebita. ¿Se acuerdan? Como hicimos al principio que es como un trabajo práctico, no tienen que practicar cosas nuevas ni nada. Es con todo lo que ustedes ya saben de este año, bueno, va a tener únicamente esos contenidos. Así que bueno, no es necesario que se pongan a practicar nada, es para solamente ver cómo vienen con todo lo que hemos aprendido. Ok? So, Revision Unit 6. Ok? So, let's go to the word together. Acá en el pizarrón lo único que les escribí es Revision Unit 6. Y esto que les contaba recién, ¿no? Make your picture dictionary. Pictionary quiere decir diccionario, ¿sí? Pero este va a ser un diccionario muy especial. ¿Por qué? Porque va a ser con pictures, ¿ok? Pictures that you will have to draw. Pictures que ustedes van a tener que, ¿qué? Miren, draw. ¿Sí? Draw quiere decir dibujar. O también van a tener la opción de cut and paste. Recortar y pegar. Por ahí ustedes tienen alguna revista, ¿yes? O pueden descargar de internet, ¿yes? Y tienen ganas de hacer ustedes las imágenes, ¿yes? Crearlas, por ejemplo, en la compu, que se puede. O descargarlas. Bueno, las pueden cortar y pegar. O las pueden, ¿saben cómo decimos descargar de la compu? Download. ¿Ok? Las pueden descargar desde la compu también, ¿yes? Como se adquieren. O también las pueden dibujar. Lo que para ustedes sea más divertido, ¿sí? Lo interesante de este dictionary es que va a ser de pictures, ¿yes? O sea, van a tener que tener la imagen, ¿yes? Y abajo vamos a escribir la palabrita, ¿sí? De ese nombre, ¿ok? ¿Sí? So, this is what you are going to do today. So, now, let's go to the table and I'm going to show you the homework. So, here we are, time for homework. Muy bien, hoy vamos a trabajar con el Activity Book. First, you will have to go to page 62. Primero nos vamos a la 60, 62, dos, ¿ok? En esta página vamos a usar dos actividades, ¿sí? Primero van a hacer el punto one, ¿sí? ¿Qué dice? Look at the classbook pages 74 and 76, ¿sí? At five. Tick yes or no. ¿Qué tienen que hacer? Tick yes or no, ¿sí? Con esas oraciones que son sobre el texto que leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sobre Grace, ¿sí? Si no lo recuerdan, lo pueden chequear. Están las páginas 74 and 75. Esta tarea la hemos hecho, ¿no? De lectura comprensiva, justamente. De hecho, que venimos trabajando, ¿no? Con la lectura comprensiva. Por ejemplo, Grace's tent is green. ¿Se acuerdan si la carpa de Grace es green, yes or no? Bueno, si es que sí, le hacemos un tick en yes y si es que no, en no, ¿ok? Luego vamos a hacer el to que dice read, draw and write. ¿Qué van a hacer acá? Primero van a mirar este dibujito, yes, de este niño, y van a leer qué es lo que él nos cuenta sobre lo que está pensando, ¿sí? Por ejemplo, él dice, I like toast and jam for breakfast. ¿Me gustan qué? Las tostadas y la mermelada para el desayuno, ¿sí? ¿Ok? Y nos sigue contando. Ustedes lo van a leer y lo van a mirar, ya es para usarlo de ejemplo, y luego les dice acá, now write about you, yes, sorry, now write about yourself. O sea, acá van a tener que dibujarse ustedes con las comidas que a ustedes les gustan para el breakfast, para el lunch, para dinner, y luego van a describir lo que dibujaron aquí, ¿ok? This is what you have to do. Y luego nos vamos a ir a este picture dictionary que ya les contaba. Van a ir a la página 72, 72, y aquí, fíjense, se van a encontrar con espacios, ven acá, con distintos nombres. Por ejemplo, X, ¿no? Bueno, acá ustedes van a tener que pegar, ¿sí? O su dibujo, ¿sí? O la imagen que descargaron de internet, o la imagen que encontraron, por ejemplo, en una revista y la cortaron y la pegaron, ¿ya es? Como ustedes quieran, puede ser el método, pero van a tener que pegarlo acá arriba, teniendo en cuenta que era X, ¿no? Buscamos que era X, lo pegan, y además tienen que escribir acá, ustedes, con su propia letra, la palabra X. Así les queda, ¿ya es? Armado el picture dictionary. Si ustedes no tienen el libro, ¿sí? Y no tienen impresora en casa, lo que pueden hacer es directamente lo arman en el cuaderno, ¿no? Por ejemplo, hacen el dibujito y abajo ponen el nombre. ¿Ya es? Y en la segunda parte es parecido, o sea, es picture dictionary, seguimos con las imágenes, pero ustedes, por ejemplo, ven acá, ¿no? Tenemos milk, toast, jam, mermelada, y está saliendo el sol. Bueno, ¿qué es? A ver, ustedes tienen que escribir acá, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando del breakfast? Entonces lo escriben ahí debajo, ¿sí? O sea, acá ya tienen las imágenes, ustedes tienen que escribirlo. ¿Ya es? Lo mismo, si ustedes están en... no tienen la imagen, pueden poner one y lo ponen en la carpeta. Breakfast, y así. Y acá dice more new words. Si ustedes saben algunas palabras de comidas que no aparecen acá, que hemos aprendido en esta... en todas estas clases, si las recuerdan o las saben de antes, las escriben aquí, ¿ok? More new words quiere decir más palabritas nuevas, ¿ok? So, that's everything for today. I hope you liked the class, and see you next week. Bye bye, see you.